¡Vámonos! ... La cabeza, poco a poco, medio paso a la izquierda! Y hasta el paso corto al frente y a la izquierda. Le recortamos al frente y nos vamos a la izquierda. Recovemos el derecho. ¡Vámonos a la izquierda! ¡Vámonos a los brazos! ¡Vámonos a la izquierda! ¡Vámonos a los brazos! ¡Vámonos a la izquierda! Vámonos a la izquierda, el hacia arriba. ¡Ese nose, vámonos! De categoría. ya lo tenemos al frente ya lo tenemos Vámonos a la media, a la derecha. Otro más. Venga, chavales, vámonos de arriba, arriba los tíos siempre, el peso en salgo por los palomos. Vámonos a la derecha. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Medio paso a la derecha, al frente. 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 ¡Gracias!